Al equipo que nos grabe para explorar un cartón que publicó en los últimos días el Monero Rocha, precisamente ahí en la jornada, un cartón buenísimo, buenísimo, en el que vemos al ministro Luis María Aguilar arrancando páginas de la Constitución y citando, ¿no? Es facultad del Ejecutivo la elaboración y distribución de los libros de texto gratuitos y arranca esa página mientras vemos ahí a un Marco Cortés, qué cabrón lo dibujó, un Marco Cortés pues muy feliz por esto y una muy pequeña Maru Campos sosteniendo un amparo para no distribuir los libros de texto en Chihuahua. Creo que aquí vale la pena que don David nos comparta ese video en el que vimos a una Maru Campos muy descompuesta haciendo un llamado durante la campaña de la ahora perdedora Alejandra del Moral para que le rompieran el Ejecutivo a Morena. Así fue como lo dijo Maru Campos. Quiero decirle al Estado de México que la 4T y los de enfrente no son invencibles. En el 2016, 2018, 2021, Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua les hemos roto el hocico. Pues ahí tienen a su gobernadora panistas intentando romper hocicos y ahora quieren romperle desafortunadamente el hocico a la educación de nuestros niños. Algo a lo que sí nos tenemos que oponer nosotros. Insistimos hasta el cansancio que es una situación errónea y obviamente mentirosa que esos libros tengan algún contenido comunista, como dice Salinas Pliego, algún tipo de contenido para adoctrinar a los niños o de alto contenido sexual. Es mentira eso. No les haga caso, no les haga caso, vea los libros. Es más, la circunstancia es clara que usted, siendo de cualquier tipo de agrupación, teniendo cualquier tipo de ideología, usted que nos ve, que nos escucha, puede consultar esos libros. Están, vamos, a disposición de cualquier persona en el Internet, en las redes de la Secretaría de Educación Pública. O sea, usted es el que decida, nosotros ya lo revisamos, yo no encontré el manifiesto del Partido Comunista o a Friedrich Engels o que se hablara del materialismo histórico y el materialismo dialéctico en esos libros. Tampoco vi ahí cuestiones sexuales que me llamaban la atención y que, ay, no mames, no, no, no. A lo mejor nada me sorprende de eso, ¿no? Pero yo no vi algo que usted dijera, ay, no, ni vi que adoctrinaran a los niños con que, pues, todos sigan a López Obrador o, no, mire, no, 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 no vi un libro de música, pero dudo mucho que en los libros de música enseñen esa de, es un honor estar con Obrador. No lo enseñan, ¿no? Pero, pues, es una frase muy catchy, ¿no? Catchy phrase, como se le dice acá en Estados Unidos. Híjole, no lo vi, pero no me lo crea a mí. Revíselos usted y dígame si verdaderamente hay algo ahí que se pueda cuestionar, ¿no? A ver si sí es cierto.